Hola, ¿cómo están? Les hablo Amirio Jorqueras, alcalde de la Comuna del Tao. En estas fiestas de conmemoración de nuestra independencia nacional, les invito a festejar con alegría, seguridad y austeridad. Para nuestra nación es muy importante mantener vías nuestras raíces y tradiciones, y especialmente la unión de nuestras familias. Y para que eso pueda resultar, basta el compromiso de todos ustedes para que puedan ser unas bonitas fiestas patrias. Amirio Jorqueras les desea unas felices fiestas patrias y que lo pasen todos muy bien.